salud familia este es que les habla jxgaming y en este nuevo vídeo te voy a mostrar algo súper especial fuimos invitados para el colegio de profesor gaming tv y esto fue lo que pasó no te olvides dejar tu like suscribirte al canal y activa la campanita para muchos continuos como este ya tú sabes let's go yankees contra un yankista vamos a darle me salió yo creo que le escogí a los últimos ya no no ya este año este tisandra venga venga me fui adiós palomita blanca llévatela 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 mira yo siendo bostoniano te voy a tirar un comentario chistoso la sacaste porque respira está bien cerca jajajajaja buen picheo háblame mi rey háblame duuuuup esa forma de batir del cap de quien era eh tengo la de mondesi si no me equivoco mondesi esta bien spicy a ver que viene maimuzina ahhh buen picheo vamos a ver cuantas palomitas blancas vienen ahora uuuuup un picheo buen take voy a tirarle esto aquí a ver que tiene para mi ay 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 me dio miedo me dio un poquito de miedo pero vamos allá ay yo pensaba que se iba ese picheo no iba ahí que se la quería y quería devolvérsela ese picheo no iba ahí que se iba a devolvérsela ay 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 lloró este picheo mmm mmm siiii ay livetisandra ay 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 bro he dejado dos picheos en el mismo medio profe ay 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 jajajajaja ¡Ay! 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 ¡No se hunda! ¡En búste! Nada, nada, nada. Está todo bien ahí. Está todo bien ahí. Está todo bien en casa. Ahí en primera. ¡Ay! ¡Uy! ¡Toca! Ya, lo moví el piche ahí bien tarde. 1 y 1. Buen picheo. Excelente picheo, brother. Una por la dos strikes. Una en primera. No hay nada. 2 y 2. Buen picheo. ¡Ay! ¡La fallé! ¡La fallé! Ya te acuerdo, cuando vi que le hiciste el swing, yo dije que se fue. La fallé. Puse el piche ahí un poquitito abajo. ¡Ay, Dios mío, señor! ¡Ay, Titisandra! ¡Ay, Titisandra! Tira el ojo, chat. Buen picheo. ¡Ay! ¡Respetando el sinker del Jay! ¡Sí! Buen picheo. Yo voy a abrir la zona. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Un pichito. Tenemos un hardcore por ahí, chat. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Dame, Blue! ¡No! ¿Vale para esto, baby? ¡Sí! ¡No! ¡Estamos bien listos! ¡Ay, la peli! ¡Ya lo, bro! Estoy fallando. ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, señor! ¡Ah, Dios mío! tomar. No. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Rápido. Deja ver, papi. Está bien. ¿Qué hago? Dejando pichón en medio, porque esa es la debilidad del profe. Venga, venga. Sí, matiendo de 400 en lo que agüe. Let's go. Hay que me descargar de esta aplicación, por favor. ¡Ay, yo soy yo! ¡Ay, yo soy yo! ¡Ah! Vamos, Titi. Entonces, es mucha presión, Chad. Es mucha presión. ¡No, fechex swing! No, un picheo, bro. No, un picheo. Deja poner el picheo perfecto. ¡Una bola, dos strikes! Una en primera. Chad, necesito poderes. No, 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 jamás. Nunca, nunca. Ya mismo. ¡Vamos, cabrón! ¡Bateando muy bien con ese caco, ¿viste? ¡Bateando muy, muy bien! ¡Buen picheo! ¡No me puedo meter en el hoyo. Bueno, voy a tirar esto aquí a ver qué pasa. ¡Sí, hazlo, baby! ¡Sí, señor! Primera otra entrada. Vamos ya, vamos ya, vamos ya. ¡Toma! ¡Míralo, muy duro! ¡Jabrón, qué miedo me dio! Cualquier otra carta era homer. ¡Cien por ciento! ¡Dámela! ¡Blue! ¡No! ¡Bola! Por favor, no me falles. ¡Picheo! No me falles. ¡Sí! ¡Sí, señor! No quedó donde iba, pero hizo el trabajo. No quedó donde iba, pero hizo el trabajo. No sé qué hace el piche escogiendo ese bombo, pero acaban de terminar tres entradas completas. La cuestión es que... ¡Ay! ¡No! ¡No! Eso no era Rafael Devers. Me lo cambiaron. Me lo cambiaron. Le di muy bien a esa pelota. ¿Qué es eso? ¡Nos la tiramos! No, no, ya entendí. Ya caché. ¡Ay! Bueno, puse el piche ahí perfecto, bro. Bueno, I remember my rookie year hitting two in one game and rookie playing against the Yankees playing in New York. ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡No! ¡Buen picheo! ¡Tú te asesgaste con ese picheo! ¡Wow, wow, wow! ¡Lo menos que me esperé! ¡Oh! ¡Sí! ¡Luper por lo menos! ¡Mira, en verdad! ¡No hay MH! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡No hay Jamie Nader para mí! ¡No hay Jamie Nader para mí! ¡Loco, si ya me has dado algo ahí, me necesitas ser el diablo. ¡Toma! ¡No! ¡Let's go! Rafael Debe y Maimucina están jugando para el equipo. ¡Let's go! ¡No, baby! ¡Será! ¡Me quiero dar hit! ¡No, no, no! ¡No, Blue! ¡No, Blue! ¿Cómo tú me vas a decir eso, baby? ¡Cabrlo! ¡Estoy tirando todo lo malo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Háblame, demonio! ¡Háblame, open tacos! ¡Es open tacos, baby! ¡Es open tacos, baby! ¿Dónde cagan las vacas, chapo? ¿Dónde cagan las vacas, ah? ¡Ay, Titisandra! Un Blue Peláid, pero encima de primera no viene mal. ¡Qué jodiotes! ¡Dime qué feo, opo! ¡Dime qué feo, opo! ¡Papá, por favor, en el clip! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Estoy hackeado! ¡Gabrlo! ¡Otra vez el PC ahí bien y late! ¡Vamos! ¡Y para el medio! ¡Vamos! 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 ¡Una en primero, en segundo, un solo out! ¡Vamos! ¡Nah, no tiene absolutamente nada para mí, este Blake! ¡Ay, Titisandra! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Te lo juro por ese Dios que fue Chex Swing! ¡No! ¡Aquí está ahí, entonces! ¡No, qué atai, entonces! ¡Rudio a tercero! ¡Yo tengo un poquito de miedo porque cuando yo empecé como León, termino como Michumichu! ¡Ay! ¡Puse el... ¡Buen piche de, bro! ¡No, no, no! ¡En verdad, fallaste tú porque lo puse rojo, boco! ¡Se fue bien flat por todo el mismo medio! ¡Gabrlo! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Pero tira! ¡Gracias, Marte! ¡Pero se va a poner en el bolsillo! Tiene uno. ¡Petisandra, papi! No te tires el Gary, por favor. ¡Raciona! ¡Let's go! ¡Rupert! ¡No! ¡No! ¡Qué clase de M.H.! ¡No! ¡Jabrón! ¡Otro jitito así! ¡Te lo dije! Cuando empiezo como León, termino como Michu Michu. ¡Buen picheo, bro! ¡Muy buen picheo, Jace! ¡Lo vi bien, pero muy buen picheo! Yo tengo miedo, cabrón, aquí. ¡Vamos! ¡No me tiras a nada malo! ¡A nada! No me falles, por favor. ¡No! ¡Cabrón, hermano! ¡Qué picheo perfecto, man! ¡Ay! ¿Dónde va? ¡Hay que salir esta entrada y es ya! ¡No! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuál que él! ¡Sí, es Jamey Nater! ¡Se tiró a Jamey Nater! ¡Está bien! ¡Buen picheo! ¡Buen picheo! ¡Loco! ¡Vamos! 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 ¡Gabrón, Blum! ¡Blu! ¡Blu! ¡Blu me desconcentró! ¡Es que el problema fue que tuviste que respetar la recta, hermano! ¡Es que en verdad que esa güera se llama fuera acá adentro y me... ¡Y en verdad estoy tratando de tirarle a buenos picheos, man! ¡Buen picheo, hermano! ¡Buen picheo! ¡No! ¡Buen picheo! ¡Vamos a ver! ¡Dos vuelos a un picheo! ¡Vamos a un picheo! ¡Háblame, Demon! ¡Háblame, Demon! ¡Buen picheo! ¡Bros, tú tienes que ver ese picheo! ¡Ay! ¡Perfecto y good! ¡Pueda dar un poquito! ¡Sí, sí, sí! ¡Pueda dar un poquito! ¡Te la daba para adelante! ¡La sacabas por todo Rayfield! ¡Puede ser, puede ser, puede ser! ¡No! ¡Qué culpazis! ¡Dios mío! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me puchaste, Jamey! ¡Me puchaste! ¡Me puchaste! ¡Él dio un foul de milagro, viste! ¡Wow! ¡Dingoo! ¡Por fin! ¡Vamos a celebrar el primer ponche! ¡El primer ponche! ¡God damn it! ¡Perfecto, perfecto! ¡Casi un foul! ¡Sí, yo voy a chequearlo y todo el replay! ¡Pero no perfecto, perfecto! ¡Pero no perfecto! ¡No puede ser no, Jey! ¿Qué? ¡Pero es que ha tres bolas! ¡Sí, sí, pero que tiraste el slider por ahí! ¡Puede un picheo! ¡No hay doble play! ¡No! ¡No la tocó! Yo tiré para primera sin querer. ¡Madre! Cuando tiré para segunda, entonces hizo la animación de... ¡No! ¡Bien, Mookie! ¡Ay, lo que fue un batazo! ¡Fuera de la zona! ¡Fuera de la zona! ¡A Mookie no se le tira a Sinker dentro nunca! ¡No, Inter, es para la zona! ¡No! ¡No! ¡Ya, bro! ¡Ese picheo no quedó donde iba! ¡Vámonos, bro! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Picheo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo puse el pizaje un poquito más mal! ¡Uy! ¡Esto es todo el detalle duro! ¡No hay dos! ¡No, ya! ¡Uno en primera! ¡No! ¡No, imposible, baby! ¡Imposible! ¡Early! Y, bueno, el pizaje no está perfecto, pero ajá... ¡Buen picheo! ¡Wow! ¡Qué clase de pichazo! ¡Qué clase de pichazo! ¡Picheo! ¡No, ya! ¡Nunca le tiras a picheo! ¡Nunca! ¡No, ya! ¡Llegale, trago, trago, trago! ¡Qué cablo! ¡No me da absolutamente nada! ¡Un MH! ¡Por lo menos aquí va a poner juego más spicy! ¡Arlo! ¡Gracias! ¡Claro que huea un picheo y le diste bien! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Pero no estás esperando el split! ¡En verdad me boteaste la vida con el split ahorita! ¡Mucho peligroso! ¡No, ¿qué es eso? ¡Ay, un marcado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Let's go! ¡No estaba pendiente! ¡Me estaba rascando en ese momento! ¡Yo no sé ni por qué, mire! ¡Yo no sé ni por qué, mire! ¡No sé ni por qué! ¡Inning importante! ¡Arriba por cuatro! ¡Lo que no queremos es que llegue en el chat! ¡Dime! 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 ¡Que me fui por la calle! ¡Para las malangas! ¡Adiós! ¡Palomita Blanca! ¡Palomita Blanca en el chat! ¡Palomita Blanca en el chat! ¡No mire para el dogado porque te saco! ¡No me fico en ella otra vez! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un y uno! ¡No me gano esa resta! ¡Me gano esa resta! ¡Buen picheo, bro! ¡Buen picheo! ¡No! ¡Buen picheo! ¡Buen picheo! ¡Buen picheo, pero bueno! ¡Buen picheo, Bluepel! ¡Cantre! ¡No! ¡Let's go! ¡Cogela! ¿Qué haces? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! ¡Let's go! ¡Let's go, Emma! ¡Let's go, Emma! ¡Fue un picheo, bro! ¡Y le diste! ¡Fue un picheo! ¡Y le diste! ¡En verdad, muy buena parte tuya! ¡No! ¡Nah! 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 ¡No! ¡No lo acepto! ¡No lo acepto! ¡No lo acepto! ¡No lo acepto! ¡No me gusta! ¡No me gustó! ¡No me gustó! ¡No me gustó! ¡No me gustó! ¡No le diste la madre! ¡Buen picheo! ¡No, fue Chexwing! ¡Buen picheo, bro! ¡Vamos ir! ¡Habla! ¡Habla! ¡Gabla! Se dio recta, baby! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Se quedó en segunda! ¡Se quedó en segunda! ¡Voy a... ¡Exacto! ¡Dice eso a propósito! ¡Noo! ¡Noo! ¡Qué clas! ¡Gigi! ¡Me fui temprano con ese cinque! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Buen juegazo, bro! ¡No tenía miedo! ¡Porque eso es lo que me estabas dando para el desfile! ¡Bien! ¡En verdad! ¡En verdad que fue que puse pichea encima! ¡En verdad! ¡Muy buen juego, bro! ¡Muy buen juego! ¡3 a 6! ¡10 hits! ¡10 contra 7 hits! ¡Mira quién viene ahí! ¡Titi Sandra! ¡Al principio! ¡Se quedó parado ahí! ¡Buen juegazo, hermanos! ¡Gigi! ¡Gigi's in the chat! ¡Gigi's in the chat! ¡Epero que se lo hagan disfrutado! ¡De verdad! ¡Epero que se lo hagan disfrutado! Bueno, familia Como pudieron ver No nos llevamos la victoria Pero nos llevamos muchos momentos lindos ¿Qué tal ese homer de Titi Sandra en la primera entrada? Pero... Déjame tu like Comenta Suscríbete al canal Y activa la campanita Para mucho contenido de Mobbidi Show 2022 Que venimos super fresh Con mucho contenido Con muchas ideas Pero... Me encantaría saber en los comentarios ¿Qué te gustaría ver En este preciso canal En el próximo directo? No lo escucho Escríbalo en los comentarios Nos vemos Gracias por todo